Como cada año por estas fechas, miles de personas han salido a las calles de Viareggio, en la región de la Toscana, en Italia, para disfrutar de su reconocido carnaval. Famoso por su irónico discurso, el desfile este año se centró principalmente en la política internacional, pero también en temas sociales y ambientales. Así, en una de las carrozas se pudo ver al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, ataviado como un emperador con símbolos de Twitter en la empuñadura de su espada. El papel de la mujer en la sociedad también se dejó notar en muchas de las temáticas de las carrozas, en las que se pudo ver homenajes y sátiras sobre artistas y mujeres que se dedican a la política.